Un tráiler ardió en llamas después de impactarse contra un vehículo y derribar una caseta de cobro de la autopista Monterrey-Saltillo. El accidente ocurrió cerca de las 7 y 30 de la mañana en el kilómetro 82 del municipio de Santa Catarina, Nuevo León. Tráiler se queda sin frenos, derriba caseta y se incendia en Monterrey. CIE Emergencias. Tráiler se queda sin frenos, derriba caseta y se incendia en Monterrey. CIE Emergencias. El tráiler con placas de circulación 96H8SAF, cargado con tubos de acero, aparentemente presentó una falla en los frenos, derribó una de las casetas de cobro consentido a Saltillo. Posteriormente golpeó un auto estacionado y detuvo su marcha al chocar contra una barra de contención. Del choque resultaron con lesiones leves un empleado de la autopista y el chofer del tráiler. Tráiler se queda sin frenos, derriba caseta y se incendia en Monterrey. CIE Emergencias. Tráiler se queda sin frenos, derriba caseta y se incendia en Monterrey. CIE Emergencias. La pesada máquina ardió en llamas al derramar diésel. Elementos de protección civil de Santa Catarina controlaron el incendio. El tráiler viajaba desde Colima y su destino era Monterrey. Tráiler se queda sin frenos, derriba caseta y se incendia en Monterrey. CIE Emergencias. Tráiler se queda sin frenos, derriba caseta y se incendia en Monterrey. CIE Emergencias. Tráiler huye de la policía CDEX y enviste nueve autos y cinco patrullas. Tráiler choca contra camión en Monterrey. Hay dos lesionados el pasado 25 de junio en Nuevo León. El conductor de un tráiler provocó un choque en la avenida Morones Prieto en Monterrey. Presuntamente, el tráiler circulaba a la altura de la avenida Garza Sada cuando por una maniobra imprudente impactó al camión de la ruta 214, quebrando una de sus ventanillas donde dos personas iban sentadas a un costado. Tras el impacto, al sitio llegaron rescatistas a evaluar a los pasajeros identificados como Giovanni Blanco de 16 años y Luis Rene de 23, ya que los vídeos saltaron a sus rostros. Sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital. Tráiler choca y se incendia en Toluca, Estado de México. El pasado 20 de junio, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un tráiler de doble remolque que se quedó sin frenos provocó la muerte de siete personas y lesiones a otras once. Con información de Juan Andrés Martínez K.